Música Hola, mi nombre es Agustín Nieva de la diócesis de Cartamarca Mi nombre es Silvina Caputo de Buenos Aires Soy el padre Maxi de la diócesis de Cruz del Este, Córdoba ¿Cómo estás? Soy Pame Catán de la arquidiócesis de Tucumán Soy Maca de Córdoba Te invito a que te sumes a partir del 23 al 26 de abril A las redes del espacio joven CML Para que juntos podamos vivir la Marianópolis online No te lo podés perder Te esperamos con María Servidores de la Esperanza Hoy tus hijos del norte y del sur Peregrinos en esta Argentina Nos unimos pidiendo de madre Que nos traigas con Cristo la vida Unite a nuestro Instagram Arroba espacio-joven-cmn A las 18 y 30 con María Servidores de la Esperanza Que tengamos tus gestos María Madre del pueblo Esperanza nuestra Que tengamos tus gestos María Madre del pueblo Esperanza nuestra Madre del pueblo Madre del pueblo Madre del pueblo Gracias.